Hola amigos, soy Meraquio y hoy vamos a probar todos estos alfajores blancos Con Pepper, hola mis picantes, hola Meraquio, que placerazo estar con vos Dale intro Y estamos acá con Pepper, que alegría verte Que alegría me imagino para vos verme No, es total, es total Quiero decirte que preparé mucho este video porque sé lo fan que sos de los alfajores Si, me trae muchos recuerdos de la infancia Sobre todo cuando mis amiguitos me hacían bullying y me ponían 5 alfajores en la boca y no podía respirar Bueno, no lo sabíamos ahora pero ya está Vamos a empezar por los alfajores de la época del bullying Los alfajores de la primaria ¿Cuál es alguno que vos te recuerdes de tu colegio? Recuerdo mucho uno que no está, pero uno que era gigante que es el jorgelín Porque es triple el jorgelín Es triple el jorgelín, por eso me gustaba No, acá vamos simple Porque aspiro a lo grande siempre Bueno, me gusta, me gusta Pepper picante como siempre Bien picante Vamos a empezar con el primero que es Acá lo tenés Este es el típico alfajor de kiosco Ajá ¿Es Winniepoo el de la tapa? No, no, yo creo que tendrían un problema con los derechos Ah, perfecto Esta es la misma empresa de alfajor fulbito Va a ser que tiene el mismo osito de la tapa 10 pesos sale esto aproximadamente Esto creo que es de la línea blanca Pero no tiene como baño de chocolate chocolate Cuando decimos que está bañado en fantasía Decimos que está bañado en una sustancia desconocida Claro, dicen fantasía Ahora vamos a ver Bueno, mira, yo lo veo Y como es un alfajor directamente Está como demasiado compacto lo veo No, no, no No me queda chocolate en las manos Porque el baño en fantasía es como azúcar Esto no tiene chocolate para nada Esto no es chocolate blanco Esto es azúcar y sustancias hidrogenadas Esto yo te diría que es algo de los más tóxicos químicos que vas a comer Que no tengo nada contra ello No, 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 para nada Es como un permisito de vez en cuando Un permisito bastante tranqui Para si la vas a hacer, hacella bien Bueno, vamos a probar el primero Mogi Uy, es como... Es como lijar madera Uy, se me salió la tapa Esto es directamente una galletita maná ¿El relleno es... ¿Qué es el relleno, no? Seco como gárgara de talco No me parece feo, lo como feliz Me gustó, no te digo que no me gustó Me parece más una galletita con onda que un alfajor Sí, no me parece tan terrible Alfajor mogui ¿Pasa o no pasa? Yo diría que es un alfajor para urgencias Me gusta catalogarlo así Vamos con el próximo alfajor Guaymallén Es un alfajor mendocino Es el alfajor de la familia Bueno, el chino maidana En la épica pelea con Floyd Mayweather Yo ya hablé de esto en un video anterior Abre el alfajor y se lo come Antes de que le haga la entrevista final Guaymallén dice Excelente ¿Cuántos millones? ¿Qué más querés? No, nada más Esto es un alfajor de bajo costo Digamos, es un alfajor de la familia Es un éxito tremendo Pero también ves que tiene fantasía Sí, pero tiene más pinta, ¿no? Como que rebosa un poco el dulce de leche Se sale, quiere escapar Yo siento que no cruje ahora Tiene otro tipo de corte Tiene dulce de leche, ¿eh? Hay algo indescifrable Sí Creo que es la soja hidrogenada A mí no me convenció mucho Yo te digo que me gustó un poco más El mogui Esto es más intenso al final de la boca, ¿no? Digamos Al final de la boca, ¿no? Como que te deja esa grasita Que no entendés muy bien De dónde sale Yo estoy muy confundido Bueno, empezamos arrancando con la gama tranqui Vamos a terminar en alta gama Absolutamente Quiero decirle a mis picantes Que son más de lo salado Esto es una idea de Merakio En la que, bueno Vos tenías muchas ganas de hacer algo conmigo ¿No hacías tu Merakio? Sí, yo estaba desesperado Pero bueno Ya vamos a ir con la prueba de pimientos Cuando quieras A mí me dijeron que no muchos se la bancan Yo me voy a beber Yo lo voy a comer Pero... Yo estuve en México probando pimientos Bueno, el próximo que sigue es el Jorjito Upa, upa, upa Este ya lo veo diferente La capa que recubre el alfajor Es como una especie de arena blanca 59 años en los kioscos Jorjito La fábrica de Jorjito Al principio tenía fábrica de tortas y budines también Ajá Parece ser que Jorjito Vos te cagás de risa Pero era el nombre del hijo del dueño Ah ¿De casualidad? De casualidad Me parece que le copaba el nombre Jorjito Y decía Ah, pará Yo tengo un hijo que se llama Jorjito Ah, listo Tenemos confirmación No es baño de chocolate Es azúcar impalpable Esto ya se ve como otro tipo de contundencia ¿No es cierto, Merakio? Se lo ve como con más dulce de leche Y como con más potencia que el Guaymallén No tengo nada contra el Guaymallén Estaría bueno llamar al dueño del Guaymallén Si quiere venir acá A hacer un video con todos los alfajores que hay No me aguanté No, ah, pero no te esperé No, no esperaste nada Le doy Mmm Otro viaje, picantes Ojo, eh Otro viaje Me gusta mucho Me gusta mucho, eh ¿Puedo decirlo? Decilo Siento que se acerca un poquito a la Habana de dulce de leche Opa Te quiero decir que tienen el mismo fabricante de dulce de leche Ajá Bueno, no es dato menor Bacaling se llama el dulce de leche Merakio ¿Vos sabés cuántos alfajores se comen por día en Argentina? ¿Vos no tenés ese dato ya? Yo tengo ese dato No, me muero que viniste Hiciste los de Benes Para, para, para ¿Cuántos alfajores se comen? Por día en el país En pandemia seguro más Te diría la mitad de los argentinos 20 millones Ah, bueno Vos sos picante 6 millones de alfajores por día ¿Qué? 6 millones de alfajores se comen en el país Es un datazo Es un datazo y un montonazo Y es una industria que sigue subiendo su porcentaje Wow Te hago una invitación a la regulación ¿Ya te comiste un alfajor y medio? Sí, sí Vamos con los glaseados ahora El Terrabusi es el rey de los glaseados O el que pude encontrar El glaseado El glaseado hace que la capa exterior sea mucho más dura ¿No? Como una corteza Como un fondant Podría ser Ok Esto tiene liquid paper arriba Otro brillo ¿No? Una laca Lo podés ver directamente Le doy Cuanto que dice el corte ¿No? Cuanto que dice el corte Tenés razón Como más organizado lo veo yo Cada vez más dulce de leche Este es el momento para que te suscribas al canal Estamos Mirá Ahí del millón está Entre la vacuna y el millón de Veracchio ¿Qué va a llegar primero para vos? No Yo Veracchio Yo Sos el único que sigo ¿No seguís otro? ¿De mis competencias? Sí Sos el único que sigo Es un halago para mí Y ya sé Es emocionante Gracias Es una hermandad Suscríbete Bueno, Pepe seguramente ya está suscripto Porque quién no lo está Estás por llegar al No vamos a decir cuántos millones Porque ya me voy a perder Directamente No Yo tuve un pequeño percance Yo estaba muy arriba Y bueno Cosas de las que prefiero no hablar No pasa nada Pero como Rocky, ¿no? Como el ave fénix Tremendo Pero más tremendo Está el fajor No me gusta No, no, no Yo lo veo como más oscuro Como más especiado Como que tiene un dulce de leche diferente Como más como al rumbo O algo así Muy dulce me resulta Demasiado No, no me gusta ¿No te gusta? No, no me gusta el glaseado Es muy intenso me parece Me gustó mucho el Tarrabus Y ya vamos a ver al final Cuál es el podio Este me encanta, ¿eh? Ya que estás en casa Yo te quiero felicitar Porque se estrenó tu serie ¿Qué serie? La serie Pepper En Flow La puedes ver todo Habla de mí Habla de vos Pepper ¿Cómo es? Pepper Dale like Todo por un like Nada Se la conocés No, bueno 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 El 21 Ya se estrenó Hoy es domingo La mejor fecha Para que se estrene Yo hago una pequeña aparición En Pepper Así que No es pequeña No es pequeña Fue muy fundamental Es ínfima Fue muy grosso Todo lo que me dijiste En la serie A mí me sirvió mucho Para crecer Me pone muy contento Poder estar acá Para ayudarte Como a volver a recuperar Un poco de todo Lo que perdiste Vamos con el alfajor Del supermercado Que no para de sorprendernos Día Saca productos Todo el tiempo Muchos supermercados Sacan productos Pero Día Es como que no le tiene miedo A nada Mamá es fanática De las papitas Día Hemos tenido un video Muy exitoso Con las papas Día Acá Y ya iremos Por la segunda parte Lo vi Es verdad Gracias También es de la gama Como Sí, barata Diría yo Pero sorprende bastante Es un glaseado compacto Las tapas están muy prolijas Está bien pegado Espera, espera Mirá Te quiero proponer algo ¿Vos te acordás Del programa de Sofowich Cuando cortaban La manzana? Sí Quiero que lo dejes Lo más igual posible Yo tengo una balanza acá Es sospechoso No, es que yo antes vendía Falocas Y después me empezó El bien con esto Y lo enlargué Enlargué todo Bueno, acá está la balanza Primero vamos a cortar Espera, espera, espera Si vos lográs Que queden iguales Yo uso durante un mes Una remera con tu cara No, la tengo acá La tengo acá Ahora te la voy a dar Bueno, voy, eh Pero igual es Tenemos un margen de error No, tenemos un rango No, me parece que te quedó Mucho más grande ese Si están muy distintos Vos te pones una remera con mi cara Bueno, pero no todo el mes 22 22 Bueno, la gente va a confiar En nuestra palabra Y si no el editor Va a ser un mega zoom Y lo va a ver ahí Y ¡Uy! Cerca, cerca, cerca Estamos por comer alfajor día Es un alfajor que sale entre 20 y 30 pesos Depende si tenés la tarjeta de día o no Como tiene un poquito menos Dulce de leche De algunos de los que estábamos probando Parece como cuando eras chiquito Ibas a la playa Y te metías arena en la boca Tiene mucha azúcar A mí la galleta es lo que no me convence No va, ¿eh? No va, ¿no? No te gustó Se desintegra demasiado Bueno, me parece bien Lo vamos a poner acá A ver después si lo fumamos Ni un canje me estoy consiguiendo Yo tengo acá unas cosas que me sobraron Que te las puedo dar Que me quedan chicas, zapatillas No vendría bien Tuve que dar todo Tuve que devolver todo ¿En serio? Todo Me mandan cartas Puqueando No le estoy pasando bien Nada, le debo plata a seguidores Que le prometí cosas, regalos Nada, no me quiere ninguna marca Nada No sabía eso Hicen miles de sorteos No tenía nada ¿Lo del iPhone era mentira? No, vengo vendiendo uno hace meses Pero lo del iPhone Es que yo sabía El iPhone 11 no había salido Y ya lo estabas vendiendo La foto parecía como mea Le di la caja al seguidor Y me fui corriendo por la calle No, no, un montón No pongas esto No, no, esto no va No pases nada Esto no va Estoy pasando fiel Pues está bueno que la gente vea la serie Como para que empiece a levantar Que vea la serie Digamos que vea la serie Pueden ver Pepper en Flow A partir de ahora Ya está On Demand directamente Qué placer picante salir por Flow, ¿eh? Si sos cliente de Fivertel Tenés la aplicación de Flow gratis Para ver los contenidos Bueno, vamos con Habana Habana es el número uno de los alfajores En general, dirías vos Si vos pensás en alfajores Pensás en Habana Si yo pienso en Habana Pienso en Mar del Plata Si yo pienso en Mar del Plata Pienso en el Cóndor El Cóndor Mar del Plata Esto es otro nivel, ¿eh? Mirá, mirá ahí vos en tu casa Este es caro Este sale casi 100 mangos Tiene un revoque complicado Pero es exquisito Yo lo veo como muy elegante Y muy complejo Pero me confunde mucho El azúcar de afuera Es como que me molesta Me parece delicioso No lo puedo creer Me parece que el gusto Está totalmente amalgamado Que no hay cosas que sobran Que faltan Me parece un gran alfajor Yo lo como Lo disfruto Pero no lo elegiría No lo compraría Me pareció bien Pero no me voló la cabeza Cachafas blanco Es un mito que es chocolate blanco esto Es un derivado del chocolate con azúcar Ah, pará, 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 pará Mirá Esto sí que es diferente Yo veo chocolate No veo azúcar, ¿eh? Veo un baño de chocolate Directamente Ah, tiene kilos de dulce de leche Nooo Mirá lo que es esto Es dulce de leche Y un poquito de alfajor Mmm, el olor me fascina, ¿eh? Uy, qué tremendo esto, ¿eh? Yo tengo una crítica Es muy rico Pero me hace acordar más al habanet Que a un alfajor Le faltan las tapitas Que es parte del alfajor Yo lo tomo como es Yo lo tomo como viene Y me encanta, ¿eh? No son las tapitas Son chiquititas No me enloquece Me gustó muchísimo Es una buena experiencia Hay que probarlo Me lo voy a terminar Hay que probarlo Creo que no voy a almorzar Me falta el último alfajor Yo no lo iba a poner en este certamen Pero lo encontré Es un alfajor uruguayo Que ustedes me dijeron un montón Que lo ponga Y acá está El alfajor Marley Acá Le falta la hojita De la cannabis Que acá no lo tiene Porque acá no es legal El consumo recreativo Y en Uruguay Sí lo es Este es el argentino Acá está el uruguayo Acá no está cannabis Y acá sí está cannabis Pero perdón ¿Es un alfajor loco? No ¿Te gustaría que lo sea? Nunca probé No me mientas en la cara No, no, no No me mientas Ni brownie Esas cosas brownie loco Tampoco Calla Te juro con mi vida Con el ganso Que has estado haciendo cualquier cosa No, no El ganso me quería llevar por mal camino Que es otra cosa Bueno Al ganso le mandamos un beso grande Te voy a pedir que no hablemos del ganso Porque está todo mal Está todo mal Me chorió la placa Me chorió otras cosas No hablemos del ganso Perdón Yo lo tiré porque pensé que estaba todo bien Igual que vean Pepper Picantes Por flow Por flow Pepper Y ya está Ya está para ver Ahí Si a vos te molestó Que tenga tanto dulce Leche al alfajor anterior Este vas a hacer un piquete Mirá lo que es este alfajor Mirá lo que es este alfajor A diferencia de otros alfajores Que no puedo comparar Porque ya no los tenemos más Le voy a dar directamente Uy Pasó algo Quise cortarlo desde arriba Y fíjate que se aplastó un poco el costado Se agrietó Eso quiere decir que la parte de arriba La tapa es dura Así que le voy a dar directamente Uy Me está poniendo mucha resistencia Le doy Dale con todo Ya está Ahí está Mirá lo que es esto Esto está con chocolate blanco seguramente Bueno un derivado de chocolate blanco Con azúcar Como ya lo sabemos Cada capita tiene su propio baño De glaseado ¿Te das cuenta de eso? Mirá es verdad Cada capita es bañada Ah es tremendo Esto lo hizo gente que come alfajores Vamos Este es el mejor alfajor Lejos No voy a permitir que me digas que no Es increíble No 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 Pepper Tenemos gustos diferentes Ya me di cuenta Tenemos gustos diferentes por suerte Se parece más a la galleta Nuevamente esto No 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 Este es el mejor de todos El Marley por favor Primero me encantó Que tenga cada capa bañada El baño de chocolate Lo noté como baño de chocolate No invento ahí como con cosas de azúcar Espectacular Espectacular El sabor de dulce de leche es riquísimo No tapa el sabor de las tapas No tapa La tapa de las galletitas A mí me gusta mucho el sabor crujiente Es como comer una galletita Oreo bañada Con dulce de leche Que es muy bomba Pero está como todo muy equilibrado Me quedo con los Habana Mentirate El puesto número uno para vos ¿Cuál fue? Habana por lejos A mí me gustó mucho El bueno El Marley Por por lejos La textura de la Habana El sabor Siento que está todo Compensado Amalgamado No tiene fallas No tiene fisuras Es bárbaro Ok Lo único que hemos dejado Es todo lo que hemos comido Todos son muy ricos ¿Todos son muy ricos? ¿Cuál no te gustó nada? Y los dos primeros No Mogui Y el Guaymallé ¿Y el Guaymallé no te gustó? No, para nada Bueno, claro No, o sea Yo creo que fuimos mejorando Fuimos mejorando mucho En calidad Y el cachafás creo que vale la pena probarlo El cachafás es muy bueno Vale la pena Yo voy Tería leche esto A ver su intolerancia a la lactosa Voy a gustar ¿Hiciste video sobre la intolerancia a la lactosa? No lo hice ¿Vos pensás que sería interesante? A mí me es interesante Bueno, lo voy a hacer ¿Pero sabés qué es más interesante? Que vean uno de estos dos videos Y yo a vos Te veo en el próximo episodio Porque Merakio Love it Merakio te ama, Pepe Ah, me disculpa No, ya está Estoy muy internacional Yo estoy muy internacional